Voy a relatar el acontecimiento De una joven pálida y muy singular Que nomás del trágico estremecimiento se quedó de estatua convertida en sol Tenía por docenas los admiradores Que le regalaban flores de un rosal Y yo no quiero flores, yo no quiero flores Yo quiero una silla y un caballo real Le compraron silla de oro Le compraron un caballo Yo no quiero este caballo Que ya no es caballo real Le compraron luego uno muy grandote Que no conocía todavía el bosal Ese si lo quiero caballo padrote Métanlo de noche y en aquel corral Pasaba las horas dándole silbido Y lo frustigaba con mi zapatal Y era que de noche se había el relinchido Y los resoplidos de aquel animal Por fin la joven tan necia Por fin se quiere casar Llega de blanco a la iglesia Con un charro de galas Sus enamorados muy entristecidos Se fueron colgando de un alto nogal Y ella se reía parada en la iglesia Vestida de blanco con risa fatal Al charro morado ni lo conocía Era forastero en aquel lugar Quítese el sombrero Todos le decían Que aunque sea muy macho Se gusta casar Se quita el charro el sombrero Se quita el charro el sombrero Y ante el horror general Las crines se le salieron Y se puso a relinchar A patada limpia del pálido cuello Se llevó a la joven dentro del corral Y nomás hallamos el grande resuello Y los resoplidos de aquel animal Fuimos a salvarla ya hasta en automóvil Oyendo su risa cerca del rosal Y allí la encontramos pálida y móvil Toda humedecida convertida en sal Al caballo no lo hallamos Despareció del lugar Pero contentos estamos Que hoy tenemos mucha sal Gracias por ver el video